Mira, hace 25 años empezaron varios restaurantes en Morelia, no sé si puedo decir nombres, Emilianos y Las Trojes. Que son mis favoritos, por cierto. De verdad, llevan 25, 30 años en Morelia y son los mejores. Es de lo mejor, ¿por qué? Porque le han apostado a vender siempre lo mejor, incluimos la cuestión de la carne. Hace 25 años que empezaron, buscaron un proveedor en México y empezaron con XOE Chihuahua, que nosotros, XOE del Centro, somos una filial. XOE del Centro distribuye a lo que es el Bajío y XOE Chihuahua está en el norte y en México. Nuestras marcas es Sterling Silver, son cortes importados, pero de la mejor calidad. Esta marca la puedes encontrar en los Sonora Grill, por ejemplo, en México, en Monterrey. Entonces tienes la calidad garantizada. Perdón, si de pronto me sale mal una rachera ahí en Las Trojes, entonces me voy a pelear con ustedes. Definitivamente, pero nunca te va a salir mal. Entonces, bueno, fue así que empezamos a hacernos de más clientes. ¿Por qué? Porque la gente en Morelia, digo, a pesar que como tú dices, no estamos a lo mejor como en Querétaro, que la industria ha crecido, que la industria se ha movido mucho en Morelia, pues ahí vamos, ¿no? Y queremos ofrecer lo mejor y por eso estamos aquí vendiendo productos, ofreciendo los productos. ¿Dónde se encuentra alguna, no sé, distribuidora aquí en la ciudad o directamente a Querétaro? Ok, yo como vendedora de XOE del Centro, vi la posibilidad de abrir un local donde vendemos este tipo de carne, esta marca es Starling Silver y estamos ubicados en Tres Marías, el negocio se llama Casa Gourmet. Entonces, ahí puedes encontrar estos cortes, puedes encontrar carne Kobe, que ahorita está muy de moda. ¿Carne qué? Carne Kobe, que es un ganado de, bueno, es un ganado Wayu, supuestamente es una carne que viene del puerto de Japón de Kobe, por eso que le llaman, que son animales masajeados, que los alimentan con cerveza. ¿Cuál es la diferencia, a lo mejor, de otros cortes? El marmoleo, que es esta grasita entreverada en la carne, es una saturación de marmoleo, pero esta grasita, de acuerdo a la alimentación, le va a dar mucha suavidad, jugosidad, de manera natural a la carne. Entonces, cuando tú ves un corte que tiene marmoleo, que es esta grasita entreverada, vas a tener la seguridad que es un producto que es natural, que no está inyectado, que va a estar suave y jugoso de manera natural y, bueno, es una delicia. Esa carnita, esa grasita que te dan en el corte, en las trojas, ¿qué tal? Sí, pero luego tengo que apurarme en los triglicérides, en el colesterol, pero bueno, bueno. Me gusta de vino. Eso sí hay que acompañarlo con vino. Muy bien, ¿dónde entonces están ustedes aquí en Morelia? O sea, si yo quiero comprarles carne directamente, sin pasar por un restaurante, ¿lo puedo hacer? Claro, si quieres hacer tu carne asada y lucirte, o sea, te puedo ofrecer un Tomahawk, ¿me puedes pasar un Tomahawk? ¿Lo tienes? Te lo voy a enseñar, te vas a ver qué chulada de Tomahawk. Y aparte, tenemos nuestra tienda en línea, que es www.casagourmet.mx. Si no quieres ir a Tres Marías, si no te quieres desplazar hasta allá para comprar tu carne, aquí te la podemos, te la llevamos, te la llevamos sin problema. Mira, te enseño, por ejemplo. Muy bien, ¿cómo dices que se llama? Tomahawk y sabe, pues, delicioso seguramente. Sí, claro, pero es lo que te comento del marmoleo, ¿no? Esta grasita entreverada es lo que te va a dar la suavidad, porque es ganado, es grasa blanca, es ganado alimentado, es una alimentación balanceada de granos, entonces, no, de verdad, tú has probado los cortes en estos restaurantes que te menciono, pero si tú quieres tener la misma calidad de carne en tu asado, con nosotros.